Le damos la bienvenida a la señora Susana Saldaña-Ramas, bienvenida a Abriendo Puertas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y por poder participar en su programa. Gracias también a nosotros y a nuestros televidentes, Susana, por esta oportunidad. Para conocer la potencialidad de la pequeña y microempresa, si pudiéramos iniciar esta conversación, dándonos a conocer la potencialidad y de qué número de peruanos están dedicados a la pequeña y microempresa en todo el país, Susana. Bueno, según el INEI, hay más de 8 millones de micro y pequeñas empresas entre formales e informales, ¿no? Más o menos la micro y pequeña empresa carga sobre sus hombros, sostiene más del 70% del trabajo formal en el Perú. Y estamos hablando también de un universo de todas las unidades empresariales que hay en el Perú. Más del 99% son micro y pequeñas empresas. De todas las empresas, si las contaríamos a todas las empresas que hay en el Perú, de 100, 99, son miles. Imagínate ese universo, ¿no? Estamos en un país netamente emprendedor, con unidades empresariales desde la más pequeñita, que es la microempresa, la pequeña empresa, la mediana y la grande, pero en su mayoría están basadas en ello, ¿no? Y en ese escenario, y con un gobierno que ha asumido hace poco, poco más de 20 días el gobierno, y con un discurso presidencial de apoyo a sectores como la pequeña y la microempresa, ¿qué es lo que espera el sector y qué es lo que espera en este caso también Gamarra de acciones para reactivar la economía, recuperar la situación difícil por la que están atravesando la pequeña y la microempresa, Susana, que pueda permitir esa reactivación inmediata, necesaria, por la creación, sobre todo, la recuperación de los puestos de trabajo. O sea, es importante el discurso del presidente que quiera enfocarse en la reactivación económica y hablando sobre todo de la micro y pequeña empresa, pero es el momento de pasar del discurso a los hechos. No estamos en otras épocas en las que los gobiernos tenían tiempo de tener su luna de miel, o sea, espacios para que se asienten. No, yo creo que todos los candidatos que estaban en campaña electoral sabían a lo que venía, que iban a encontrar un país muy golpeado por la pandemia en el tema de salud, muy golpeado económicamente por toda esta crisis, por toda la recesión, y que habían que tomar decisiones inmediatas, urgentes y contundentes. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Estamos esperando exactamente eso, que las decisiones del presidente sean, número uno, pensadas en el bienestar de la mayoría, en el caso económico y en el tema económico y empresarial, hablando de la micro y pequeña empresa. Si realmente queremos reactivar económicamente el Perú, nuestra propuesta desde Gamarra, desde los sectores microempresariales, es el mismo, de que debe priorizarse en este momento la micro y pequeña empresa en todos sus conceptos y en todos sus sectores. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir hace un momento. Somos el 99% de las unidades empresariales del país y sostenemos más del 70% del empleo formal. Si queremos, imagínate, tenemos más de 2 millones de personas que se han sumado a las filas de desempleo. La formalidad, perdón, la informalidad ha pasado del 70 al 80% en un año, producto de la pandemia, producto de la crisis, producto de que no se atendió a la micro y pequeña empresa. Nosotros, desde el momento en que inició la pandemia, hemos estado haciendo todas las propuestas porque teníamos que haber cuidado. Las cosas no se hicieron bien en el campo económico. Entonces, ahora es el momento de hacerlo y hacerlo bien, hacerlo con responsabilidad. No solo hay que tomar acciones, el presidente tiene que generar, tiene que dar mensajes de tranquilidad, de estabilidad. Estamos ahorita sufriendo el embate de la subida del dólar, como lo hemos podido ver en las últimas semanas, en los últimos meses, ya asumió un nuevo gobierno y sigue esto. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación, hay mucho ruido político y quien tiene que generar esos consensos y las condiciones de tranquilidad y estabilidad es el gobierno, directamente empezando por la cabeza que es el presidente de la república. Entonces, a eso es lo que nosotros estamos esperando ahorita, acciones urgentes en reactivación económica, como por ejemplo, determinar, como lo hemos propuesto, tipo un reactiva para que más o menos la gente no vayamos con otros ejemplos, sino los que hemos visto y conocemos que han sido buenos. Bueno, reactiva Perú ha sido un buen programa, pero no ha llegado a todos. Entonces, no podemos decir que ha sido un éxito un programa que en el campo de la micro y pequeña empresa no ha sobrepasado el 5% a nivel nacional. Entonces, y que en algunos sectores ha llegado al 10 al 14%, pero no ha llegado a todos los sectores. Entonces, nosotros creemos que debe empezarse a ayudar en la reactivación económica sobre todo al sector producto, al sector manufactura. Hay una gran diferencia entre quien comercializa y genera empleos, sí, pero el que manufactura, el que produce, como en el caso, el que produce una prenda, el que produce un calzado, el que produce un mueble, ¿qué hace? No ocupa una persona para vender, sino ocupa mucho más personas para producir el bien, para venderlo, para transportarlo, y toda la cadena, una cadena productiva se mueve en el sector manufactura. Es por eso, y ahí es donde más se genera empleo, y es por ello que nosotros esperamos que las acciones inmediatas del gobierno vayan enfocadas en ello. En el inicio de la pandemia, Susana, el presidente Vizcarra en ese momento anunció Reactiva Perú, pero nos está informando de que el 10% solamente del sector en algunos casos óptimos han accedido a estos préstamos de Reactiva Perú, y sabemos que la gran empresa es la que se ha beneficiado con grandes cantidades de dinero, y algunas que la han convertido en dólares y han salido fuera del país. Pero, ¿cuáles son las soluciones que se plantean en el escenario actual para que un Reactiva Perú realmente pueda llegar a la pequeña y a la microempresa de nuestro país, que es la que está necesitando esta reactivación? Y que entiendo que, además, la devolución de ese 10% ha sido el más adecuado y de efecto inmediato en relación a la mediana y a la gran empresa. ¿Esto es correcto? ¿Y cuáles son las soluciones que plantean desde la visión de la pequeña y microempresa, Susana? Como usted bien dice, ¿no? Reactiva Perú, como ya lo he dicho, es un buen programa. Nosotros consideramos que todas las empresas del país debe hacerse todo lo necesario para que ninguna caiga, porque es lo que necesita el país. Sean pequeñas, medianas, grandes, micros, todas. Se debió haber enfocado en todas, en el mismo porcentaje y circunstancia de lo que representamos, en realidad. No es posible, no está bien lo que se hizo con Reactiva. ¿Por qué? Porque se enfocó el 90% de todos los 60 mil millones se fue a la mediana y gran empresa. Estamos hablando de los montos. Y menos del 10% se fue a la micro y pequeña empresa. Fue al revés. Entonces, hubiera sido muy diferente que el 10% se vaya a la mediana y gran empresa y el 90% del presupuesto de Reactiva se vaya a la micro y pequeña empresa, en igual condiciones de cómo existimos. Entonces, entiendo que en el gobierno del presidente Vizcarra se tomó una decisión de priorizar ese sector porque se creía. Lo que pasa es que en los sectores, sobre todo en esto, hay muchos economistas que seguían y que están cerca del gobierno. No son asesores, viceministros, ministros, que creen en lo que está escrito en un papel. Pero nadie escribió cómo funciona económicamente un país en pandemia, de cómo se puede reactivar. Nadie escribió eso. Y seguimos aplicando las mismas recetas a diferentes enfermedades y esperamos resultados distintos. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Una revisión a estos procesos. Por ejemplo, un Reactiva MIP, si es posible, como le quiera llamar el gobierno, como mejor le guste llamarlo. Pero que tiene que tener condiciones, a diferencia de Reactiva Perú, que las condiciones hacían que ciertos tipos de empresas encajen. ¿Qué hizo la banca privada? La banca privada priorizó a sus clientes, de sus clientes a sus mejores clientes. Hizo una prioridad y eso que generó una discriminación a la micro y pequeña empresa. ¿Qué se necesita? Reformularlo, darle presupuesto, por supuesto, y, ¿por qué no? Unos otros 60 mil millones que vayan directo a la micro y pequeña empresa con 100% de garantía. Sé que a muchos economistas les asusta porque dicen, no, se va a subsidiar, se les va a regalar la plata. Ah, y discúlpame, ¿por qué no salieron a decir no? ¿Por qué le van a regalar la plata si todos sabemos? Todos sabemos que de los 60 mil millones no han regresado ni el 10% y sabemos que la mayoría de eso no va a regresar porque ya está fuera del país, en muchos casos. Y que supuestamente se iba a usar estos fondos para no despedir y, en muchos casos, pagar planilla de sus trabajadores. ¿Y qué pasó? Igual despidieron trabajadores. Igual despidieron trabajadores y se utilizó en otras cosas ese dinero. Incluso lo sacaron fuera del país en algunos casos. Entonces, no puede ser eso. Pero, ¿por qué nosotros pedimos que con 100% de garantía se apueste por la micro y pequeña empresa porque de las poquitas, en Gamarra solamente, el 5% accedió a Reactiva Perú y a FAE MIPES. Y de esas MIPES, a nivel nacional que accedieron, la mayoría ya está devolviendo esos préstamos. Están demostrando ser los mejores pagadores. No están pidiéndole al Estado, dame plazo de 36 y en 36 y hasta algún día te regresaré. Porque qué bonito, ¿no? Qué buena oportunidad de tener, imagínate, al 1 o al 2% un préstamo. Pero, ¿por qué no para la MIPES? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué necesitamos? La banca privada necesita eso, esas condiciones. Si hay el 100% de garantía, la banca privada no tiene por qué objetar prestarle a todas las MIPES sin discriminar. Y si la banca privada no puede, no es negocio, porque hay que respetar, ¿no? Si no es negocio para ellos, nosotros hemos propuesto. ¿Para qué está la banca estatal entonces? No estamos hablando de recetas, ¿no? Como la de los economistas que en un momento hacía el comentario, Susana, sino de realidades. Ese Reactiva MIPES que está proponiendo, ¿cómo lo están canalizando con el ministro Franke, que también está en la misma sintonía, estimo, que la del presidente Castillo, de dar el apoyo a la pequeña y la microempresa, especialmente por ser la generadora, el motor de la economía de nuestro país? Nosotros hemos hecho llegar nuestras propuestas, nos hemos reunido la semana pasada, tuvimos la oportunidad de estar en la reunión con el ministro Franke y el ministro de producción. Hemos hecho llegar esta propuesta y esperamos que la tomen, y que la tomen de forma urgente, de forma inmediata, no hay tiempo para más. O sea, la situación de crisis que viven las micro pequeñas empresas, el gobierno, el Estado, debería ser el primer interesado en que se reactiven, porque eso nos genera empleo, nos genera impuestos y nos genera formalidad. Tenemos todas las de ganar, si apostamos por las mismas. Esperemos que lo hagan, y urgente. Para ayer, para ayer, ¿no? Como se dice en el argot criollo. ¿Cuál es la situación? Entremos a Gamarra, de la que usted es presidenta, de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana. ¿Cuál es la situación de los empresarios de Gamarra? ¿Cuál es la situación y cuáles son las soluciones para enfrentar este problema, no solamente de pandemia, sino de la reactivación económica, que es urgente para el país? Gamarra, como el resto de la micro pequeña empresa del país, y como los demás sectores, igual estamos conformados en un 99.5% de micro pequeña empresa, en las cuales durante la pandemia nosotros sufrimos más de seis meses de cierre total. Fue el único lugar en Gamarra, no hay otro lugar en el Perú, ningún otro conglomerado sufrió tanto como nosotros los cierres, porque a nosotros nos pusieron candado en nuestras puertas y no pudimos mover un hilo ni un botón durante más de seis meses. Y eso fue el peor daño que se le hizo, porque no hubo ninguna facilidad ni del gobierno central en ese momento, ni del gobierno local, sino todo lo contrario, en poner más bien, hubo toda la intención de ponerle todas las trabas al empresario Gamarra y no pudimos hacer nada durante más de seis meses. Es con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, que tuvimos que hacer nuestros protocolos, nosotros los empresarios nos organizamos, nosotros corrimos por todas partes a responderle al gobierno los requisitos que nos pedían y abrimos Gamarra. Y tuvimos que hacer incluso un plantón en nuestras calles, cerrar nuestras puertas, ¿para qué? Para que se nos quiten las restricciones del gobierno local en ese momento, nos ponía, que ni siquiera el gobierno central ponía. Entonces, ¿eso qué le ha costado a Gamarra? Le ha costado el 50% de sus empleos, le ha costado el 50% de su formalidad y de las empresas que estaban acá. Tuvimos que empezar desde cero. Y ahorita las prioridades van en diferentes caminos. Por ejemplo, la reactivación económica de la que hablábamos hace un momento. Es urgente, ¿no? Un reactiva MIP, donde los empresarios de Gamarra puedan acceder, y ya lo comenté, menos del 5% accedieron a reactiva Perú o a FAEMIPE. La otra prioridad para nosotros, los empresarios de Gamarra, es las salvaguardias. Una demostración de voluntad del presidente de la República sería desconocer el decreto supremo, que ha, el 018, que negó las salvaguardias de Mincetur, ahorita del gobierno del presidente Sagasti, desconocer ese decreto supremo donde niega las salvaguardias, y basado en el informe favorable de Indecopy para la producción nacional, imponer salvaguardias provisionales por 200 días. Y, de una vez, evaluar el proceso necesario para imponer salvaguardias temporales. Que no es para que la gente no se asuste, que no es un cierre a la importación. Y las salvaguardias que nosotros pedimos solo es para prendas terminadas. Prendas de vestir que compiten de forma desleal con la producción nacional, y que, sobre todo en esta pandemia, se ha agravado mucho más la diferencia, tanto así que en el Perú, de 10 prendas que se venden, 9 son importadas. Han tenido todas las ventajas, mientras al empresario peruano, el productor nacional, se le han puesto todas las barreras y todos los candados. Esa es una de las acciones, el tema de las salvaguardias. El tema de la informalidad, que también seguramente es una de las prioridades y preocupaciones de los empresarios de Gamarra, Susana. El otro, el tercer tema tan prioritario también para nosotros, es la informalidad con la que peleamos hace muchos años. Informalidad detrás de la cual se esconde la corrupción, se esconden las mafias. La informalidad es el perfecto escudo para que en ello se desarrollen mafias, se desarrolle la corrupción como ya hemos visto, hemos tenido, tenemos un alcalde que ha caído preso, y que no es la diferencia, y que a lo mejor en la actual gestión puede pasar lo mismo, porque aquí debe saber también el público que nos ve, no hay un milímetro de Gamarra que sea gratis. Nadie se para en la calle de forma gratuita. Todos los que usan la vía pública, contraviniendo las normas, porque las vías públicas deben estar libres, sobre todo en esta época de pandemia, todos pagan bolillas. Nadie se pone gratis. No, no, no. Y a veces, imagínate que los costos de la vía pública superan los costos de alquileres de las tiendas en las galerías. A veces son mucho más caros. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que solicitamos? Es que del gobierno central, ya que el gobierno local no hace nada por nosotros, el gobierno central determine que la policía o el ejército nos ayude a liberar nuestras calles, nuestras vías, por la cual pagamos nuestros impuestos para verlas limpias y libres, y que se retire todo el comercio informal de la zona. Y que a estas personas, que hay que hacer un tamiz, hay que hacer una diferenciación, a estas personas que no tienen la posibilidad más que trabajar en la calle, que por supuesto tienen necesidad, y entendemos ello, se les dé soluciones reales para su formalidad. Que no se les pueda utilizar más como votos, que a cambio de votos te doy la vía pública, que a cambio de votos te permito la licencia. No, que no se les use de esa manera. Si no, se trabaje en una real formalización que les permita a ellos tener un medio de vida y para su familia, ¿no? Que puedan sostener su familia con dignidad, sin que nadie los use, para pagar votos o para votar por las autoridades. Tarea difícil, tarea difícil de las autoridades nacionales y de la autoridad local, sobre todo por este tema de la corrupción. Recordemos que algunos alcaldes están presos y en el caso de Forsay, que fue además candidato presidencial, su gestión en Gamara no fue la masa, por lo menos a nivel de amigos empresarios de Gamara, no tiene un buen comentario de la gestión que tuvo Forsay en el tiempo que fue alcalde. ¿Cuál es la posición de los dirigentes de Gamara con respecto a esta gestión? Y más que analizar la situación de él, sino qué se espera con optimismo de las próximas acciones que tenga que tomar los empresarios de manera particular para presionar un poco al gobierno nacional y local de mejores facilidades para la reactivación real de Gamara, Susana. Nosotros, el mismo gobierno ha dado la apertura del diálogo, estoy hablando del gobierno central, y nosotros saludamos el diálogo y consideramos que el diálogo es importante, pero más importante que ello es sostener este diálogo y que esto nos genere acciones concretas, porque si no, nos vamos a pasar en mesas de trabajo, en conversatorios eternos, sin generar ninguna solución. Eso no está bien. Nosotros somos empresarios, somos ejecutivos, hacemos las cosas de forma ejecutiva porque acá el tiempo cuenta y ya no tenemos tiempo. Necesitamos hacer lo necesario para que el 50% de los empresarios de Gamara que aún no logran reiniciar sus actividades, lo hagan. Que los 50.000 puestos de trabajo que teníamos, que todavía no lo hemos vuelto a recuperar, porque estamos a la mitad, necesitamos recuperarlos. No solo recuperarlos, volver a las cifras de antes de la pandemia, sino volver a crecer. Entonces, eso es muy importante. En cuanto al gobierno local, nosotros entendemos, tal vez que el alcalde actual de La Victoria, los alcaldes no tengan mucho presupuesto, no lo entendemos así en el exalcalde Forsyth, porque él sí tuvo presupuesto, solo que no lo utilizaron de forma eficiente en Gamara, nunca se usa de forma eficiente. Entonces, nosotros estamos muy atentos y muy firmes, ya vamos a dar a conocer las próximas acciones que tendremos con el gobierno local de La Victoria, el gobierno actual, porque no termina de acomodarse, no termina de pasar su luna de miel, siempre piden tiempo, dame tiempo, pero a veces el tiempo que le damos, lo usan para otras cosas, para llenarnos de informales, para descuidar nuestras calles. Entonces, la gente también es importante que conozca que Gamara no estamos acá los empresarios, como diríamos criollamente, de gratis. Nosotros le generamos más de 50 millones al año a la Municipalidad de La Victoria, en impuestos, estamos hablando solo de arbitros. Aparte de ello, nosotros pagamos prediales, pagamos licencias, somos el motor económico, no solo de La Victoria, sino del Perú. Al Estado peruano, nosotros le generamos más de mil millones de soles al año solo en IGB. Y todo lo demás que cuesta la formalidad, también cuenta. Entonces, nosotros somos empresarios fuertes, estamos surgiendo, vamos a seguir fuertes, vamos a seguir firmes, y vamos a luchar, no solo por Gamarra, por el centro del emprendimiento peruano, por nuestros puestos de trabajo, por nuestro medio de vida y de nuestra familia, sino también porque se haga lo correcto. Lo importante en el contexto de la economía de nuestro país y en la interna, como Asociación Empresarial Gamarra Perú, ¿qué novedades puede anunciar con respecto, ya está casi encima, la campaña de fin de año, y cómo están trabajando, no solamente para abrir tiendas, para abrir las tiendas físicamente, sino también para usar las herramientas que ofrece el internet, la virtualidad en nuestro país, para que Gamarra, no solamente esté en una tienda física, sino en una tienda virtual, y que pueda ser atendida por todo el mundo. ¿Cómo van esos planes, tanto de fin de año, como el tema de las herramientas como internet en la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana? Vamos avanzando. Nosotros somos una asociación en la cual tenemos diferentes representantes de todos los sectores que hay acá. Entonces, estamos trabajando juntos, buscando a los mejores profesionales, buscando también, coordinando con los mejores equipos, ¿para qué? Para desarrollar herramientas que ayuden al empresario, al microempresario gamarri, no al microempresario peruano, a salir adelante. El tema del internet, el comercio electrónico es algo nuevo, todo ha llegado para quedarse y para avanzar, y es la hora de que avancemos juntos. Nosotros tenemos una página web que es la marraperu.pe, esperamos que el próximo año ya podamos tener un aplicativo y desarrollar mucho más que se convierta en un marketplace y el mejor del país, adjunto a nuestro comercio físico, a nuestra venta presencial, que es importante y para ello también es importante que se avance el proceso de vacunación porque ello nos va a generar mayores aforos, ¿no? Entonces, es importante ello. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en la campaña de invierno, una campaña muy importante. El público siempre responde a amarra y nosotros muy, muy agradecidos de aquellos peruanos, de aquellas personas que deciden apostar por un producto nacional. Ahora estamos preparando ya la campaña de diciembre, que es la campaña primavera-verano que empezamos ya ahorita en una o dos semanas. Ya van a estar en todas las tiendas todo lo que es prendas de primavera-verano 2021-2022 para poder ofrecerle a nuestros clientes. En gamarra siempre vamos a trabajar y siempre el público va a tener los mejores precios del mercado con la mejor calidad y sobre todo mano de obra 100% peruana. Entonces, nosotros pedirle al público que nos escucha es que si va a comprar un producto, cómprele a un peruano. Cómprele a un peruano que haga, por ejemplo, a gamarra, que hace emprendas, cómprele a Villa El Salvador sus muebles. Si van a hacer metalmecánica, cómprele a Infantas, cómprele a Huaycán, compremosle a Trujillo, a su calzado. Ayudémonos entre nosotros. Eso es algo que podemos hacer nosotros como peruanos responsables porque así estamos ayudando a salvar una migra, estamos ayudando a salvar un puesto de trabajo y estamos ayudando la economía en nuestro país. Correcto, excelente mensaje y solamente para comentarle que nuestros televidentes en las redes sociales nos envían un mensaje que se lo transmitimos para el comentario. Dice, el peruano es emprendedor pero todavía no hay apoyo por parte del Estado. Esperemos que eso cambie ahora con este nuevo gobierno que creo que esa es la intención de la entrevista y del comentario Susana. de manera que le pido palabras dirigidas a quienes están en el nivel ejecutivo de nuestro país, al presidente de la República, al ministro de Economía, al ministro del sector que tiene irresponsabilidad en el tema de la pequeña y microempresa y felicitaciones por la labor que están desarrollando en la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Adelante Susana. Dirigirme al presidente número uno para hacerle recordar sus propuestas de campaña y que los discursos son importantes pero más importantes y más impacto causan las acciones. No tenemos tiempo para esperar más porque nuestras empresas cada día están muriendo y nuestra gente necesita empleo. La mejor, lo mejor que puede hacer ahorita el gobierno y los ministros que usted ha mencionado es decidir para nosotros como Gamarra la salvaguardia, la reactivación económica, no solo para nosotros, sino para todo el sector manufacturero del Perú que genera más de un millón de puestos de trabajo. No solamente podemos volver a tener ese millón de puestos de trabajo en todo el sector de extinconfecciones, sino empezar a crecer. ¿Quién tiene que darnos las garantías de que haya competencia leal en el Perú, el gobierno? Nosotros no queremos ventajas, nosotros queremos trabajar en igualdad de condiciones, la cancha plana, pareja para todos. Eso es lo que nosotros pedimos y ojalá estas acciones se generen en el plazo inmediato. Nosotros seguimos aún con optimismo y esperamos que así se den las cosas. Para los asociados de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana. En la Asociación Empresarial tenemos que ser muy firmes, nada nos puede vencer. Tenemos la oportunidad de seguir vivos, gracias a Dios, estamos vivos. Muchos de nosotros hemos sobrevivido a etapas difíciles, nos hemos contagiado. Conozco muchos empresarios que han estado en UCI y están vivos. Y si tenemos la oportunidad de estar vivos como empresarios gamarrinos o como microempresarios, debe ser por alguna razón. hagamos que el tiempo valga. Sigamos luchando. De nosotros depende, de cada uno de nosotros depende que nuestro país se reactiva más rápido, que los empleos se vuelvan a recuperar y que sigamos trabajando porque al final lo que hagamos como empresa le beneficia a nuestro país y a todos los peruanos. Ese es el mensaje. Tenemos que seguir adelante. Nada no puede ser. Y sobre todo, sí, exactamente, y el mensaje es a nuestros televidentes, cómprele al Perú, compre lo que el Perú produce y en el tema de textiles pues somos líderes. Muchas gracias por esta primera oportunidad. Vamos a tener seguramente nuevas entrevistas para conocer cómo se está desarrollando el tema de la campaña de fin de año y lo que se viene en lo que es la virtualidad para Gamara. Muchas gracias, Susana, por esta oportunidad, esta primera oportunidad de entrevista en Abriendo Puertas.